Tú, si tú solo sirves para lavar carros. Yo no tengo esa ropa cara que ustedes usan aquí, yo solamente sirvo para lavar carros y ser ama de casa. ¿Qué se cree la gente últimamente? ¿Cómo hasta ahora vienen a hacer la limpieza? Buenos días. Buenos días. Buenos días, cabrón. Muy bien, los mandé a llamar para decirles que el proyecto que me entreguen en la empresa, el mejor proyecto que me entreguen, será el ganador. Pueden buscarse un representante financiero para que le sirva el asistente en el proyecto. La persona que gane ocupará el cargo de jefe financiero en esta empresa y su asistente, por supuesto, quedará con un empleo de planta. La persona que pierda, lastimosamente, también perderá el empleo que me acompañe. Está bien, Kevin. Listo. ¿De seguro? ¿Ese ganador? ¿Qué voy a ser yo? No cantes victoria, Hernán. Vamos a ver quién es el ganador. Buenas tardes, amor. Hola, ¿qué traje tan muerto? Ya, déjalo ahí. Y vete, por favor. Estoy muy ocupado. Estoy buscando a una persona que me ayude con mi proyecto de contabilidad. Necesito ganar ese concurso. Pero, amor, tú sabes que yo sé mucho de contabilidad. ¿Por qué no te ayudo aquí? Tú. Si tú solo sirves para grabar carros. Mírate, mira esa presencia. Ni loco te tengo trabajando aquí. Me moriría de vergüenza. ¿Sabes qué mejor? Retira, retira de aquí, por favor. No me molestes. Nos vemos acá. Hey, Juliana. Sí, Juliana. ¿Te llamas, verdad? Sí, soy yo. Este, escuché lo que pasó en la oficina y discúlpame el atrevimiento, pero quería saber si quieres trabajar conmigo para que me ayudes en el proyecto. ¿Yo? No, señora. ¿Qué no escuchó lo que dijo mi esposo? Yo solamente sirvo para lavar carros y ser ama de casa. Además, yo no tengo esa ropa cara que ustedes usan aquí. Mejor me retiro y ya tengo que irme a trabajar. No, Juliana, espera. Espera. Este, yo quiero que me ayudes porque yo en ti veo sencillez, humildad y sé que tienes mucho potencial para que me ayudes en mi trabajo. Es más, yo te voy a pagar el doble de lo que tú ganas en tu trabajo con tal de que me vengas a ayudar. Muchas gracias, ¿de verdad me está diciendo eso? Sí. Y por la ropa, tú no te preocupes. Eso es lo de menos. Tú ven con lo que tengas. Le agradezco mucho, de verdad. Esta oportunidad no se va a arrepentir. Ya, te espero mañana, 8 y media de la mañana, aquí en la oficina. Muchas gracias, señora, de verdad. Nos vemos. Sí, amigo. En serio, estoy muy entusiasmado por conocerla. Dicen que es una excelente contadora. Sabes qué, ya creo que está llegando. Sabes que te tengo que cortar, amigo. Hasta luego. Buenos días. Me imagino que tú eres Hernán. Mucho gusto. Sí. No me siento, por favor, Anabel. Gracias. Ana, estoy muy deseoso de trabajar con ustedes. Su currículo dice que es muy buena en lo que hace y sinceramente yo necesito ganar este concurso. Sí, Hernán. Yo estoy muy capacitada en todo lo que tiene que ver en contabilidad. Incluso me gradué en las mejores universidades del país y con honores. Estoy segura de que vamos a ganar este concurso. Excelente. Es una persona como tú, esa necesidad. No te preocupes. Déjame presentarte mi proyecto. Yo creo que sí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué se cree la gente últimamente? ¿Qué hasta ahora vienen a hacer la limpieza? ¿Pero qué haces aquí? Esta hora deberías estar lavando carros. Mira cómo vienes a mi trabajo. Me vas a pasar vergüenza. ¿Qué queremos ahora? Disculpa, Merdan. Te informo que ella es mi nueva asistente y me va a ayudar a trabajar en mi proyecto. ¿Ella? Sí. ¿Tu asistente? Déjame decirte desde ahora que eres una perdedora. ¿Cómo crees que ella, ella te va a hacer ganar el concurso? Sí, es una lavacar, o sea, no sirve para nada. Mira a Anabel, ella viene desde Europa. Viene con estudios en muchas universidades. Yo voy a ser el jefe de esta oficina. Muy bien, por tierna. Vamos, ven, Juliana. Quiero indicarte el proyecto en este proyecto. Espacio, sienta. Siéntate. Siéntate. ¿Y esas qué piensan? Que pueden hacer algo. ¿Puedo con esas fallas? Nosotros lo vamos a ganar tranquilo. Por cierto, ya, es lo que empiezas con todo el proyecto, así que, trésame esto, tú encárgate de esto. Claro. A ver, ahora la respuesta, dice proyecto, ya, y vamos a iniciar con este, con esta contrariedad, ya. Aquí podemos añadir estos gráficos que nos van a ayudar muchísimo con la interpretación. Muy bien, excelente trabajo, me encanta. Sí, mira, ahora vamos con los procedimientos de análisis. La análisis. Juliana, mañana ya es la presentación del proyecto y por fin sabremos quién es el ganador. Sí, señora. Verás que todo va a salir excelente, vamos a salir súper bien, pero supongo que para eso necesitamos ir bien vestidas y yo no tengo ese tipo de ropa. Juliana, por eso tú no te preocupes, yo te voy a ayudar, es más, vamos ahora mismo. Buenas tardes. Este vestido está hermoso y seguramente te va a quedar... Está muy lindo. Sí, te vas a ver precioso mañana. Déjame ver. Me encanta, está muy lindo, señora, yo creo que así me queda. Sí, te va a quedar divino, ya ves. Gracias, de verdad, le agradezco muchísimo. Gracias a ti por tu excelente trabajo y colaboración. Gracias. Buenos días, siempre buenos días. Aquí está nuestro proyecto. Gracias. Buenos días, jefe. Buenos días. Gracias. Vas a ver, Hernán, que nuestro proyecto va a ser el mejor. No se esperan, no se esperan. Estoy muy preocupada, ojalá que esté bien nuestro proyecto. Tranquila, amiga, hicimos nuestro mejor esfuerzo. Luego de un largo análisis y un largo diálogo aquí, hemos visto que el proyecto del señor Hernán Fuentes y de la señorita Anabel de la Torre, en realidad presenta muchas fallas. Carece de índice, tiene demasiados errores ortográficos. Y los gráficos, en realidad son una vergüenza. Por otro lado, el proyecto de las señoras Leticia Vázquez y Juliana Bermeo está muy bien estructurado, excelente. Es un proyecto digno para esta empresa. A partir de este momento, señorita Leticia, usted es la nueva jefe del departamento financiero en la empresa. Y usted es su asistente, ¿ok? Contratada de planta y con nombramiento definitivo. La felicito. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Puede sea, Manuel! Yo pensaba que con tus títulos iban a ser los ganadores y ahora miras, ¡perdimos! Ay, Hernán, yo sé mucho de contabilidad, pero no para ganar un concurso de esa magnitud. ¿Sabes qué? Ya me retojé. ¡Hasta luego! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, vecino! Juliana, 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 perdóname, por favor. Perdóname por no haberte escuchado, por no haber valorado tu capacidad, tus conocimientos. Mírate ahora a esta ganadora, el job. Juliana, tengo trabajo. Le ayudaste a mi compañera a obtener el cargo que tanto anhelé. Y ahora, ya no sé qué voy a hacer, que es sin trabajo. Tranquila, tranquilo, Hernán, no pasa nada. A veces tenemos que pasar por estos momentos difíciles para darnos cuenta de lo que no estamos valorando. Yo te perdono. ¿Y sabes qué? No te puedes quedar sin trabajo. Mira lo que tengo aquí. Este es mi trajecito con el que yo lavaba carlos. Anda ya, busca trabajo. Seguramente te lo van a dar. Y te va a ir muy bien. Vas a empezar desde cero. Gracias, creo que lo van a necesitar. Tranquila, te va a ir súper bien. No minimices el valor ni la capacidad de tu esposa. Porque ella puede ser tu mejor ayuda. Y el día menos pensado, te puedes sorprender con su éxito. Y cuando eso pase, te puedes arrepentir. ¡Suscríbete!